Con convocatoria abierta hasta el 12 de julio, se lanzó la novena versión del concurso de cuentos breves Iquique en 100 palabras. El concurso literario, iniciado el año 2011, cuenta con el respaldo del BHP Pampa Norte y la Fundación Plagio, y ha recibido más de 34.000 cuentos en sus ocho versiones anteriores. Los relatos no solo son de la provincia de Iquique, sino que muchos de ellos son de pueblos del interior de la región, lo que ha motivado a ofrecer este año un premio especial para las comunas rurales. Estamos lanzando la novena versión de Iquique en 100 palabras, y la invitación de este año es Tu Historia Cuenta. Queremos que todas las personas de la región de Tarapacá se atrevan a conectar con esta invitación, a escribir sus cuentos, y la temática es abierta siempre y cuando sea relacionado con su vida cotidiana en la región de Tarapacá. El 2018 llegaron a 8.000 cuentos, la mayoría de niños y jóvenes hasta 18 años. Esperamos que este año se atrevan ellos y también otros premios especiales que tenemos, como por ejemplo el Talento Mayor, para mayores de 65, y también tenemos un premio especial que se llama Provincia de Tamarugal, que es nuestra novedad de este año, para incentivar a las personas de las comunas de la provincia de Tamarugal a participar también del concurso. Este evento ha contado desde su primera versión, con el respaldo de una empresa minera presente en la región. Que la gente participe, que se entusiasme, que escriban los cuentos, que no tengan miedo en escribir lo que quieran, vinculado con la región de Tarapacá, y seguir potenciando el concurso. En estos ocho años anteriores que llevamos van 34.000 cuentos de distintos lugares de la región de Tarapacá, y este año en particular, tal como indicaba Mariana antes, estamos potenciando un premio nuevo, que es el Premio Provincia de Tamarugal, para que puedan participar personas de las distintas comunas de la provincia. Junto a la difusión de las obras, Pampanorte entrega también premios en dinero efectivo. En primer lugar tiene un premio de un millón de pesos, hay tres menciones honrosas, con un premio de 250.000 pesos cada una, y con el mismo valor hay cuatro premios adicionales, uno el Premio Talento Infantil, Premio Talento Mayor, Premio Talento Joven, y este premio nuevo que les menciono este año, que es el Premio Provincial Tamarugal. Junto al simbólico dragón estuvo la invitada especial Camila Gutiérrez, quien motivó a los jóvenes a ser actores de este concurso. Es muy interesante ver cómo en otros lugares tienen como totalmente otro relato de la ciudad, para mí es como, claro, mostrar como la diversidad de Chile un poco, de repente es muy centralista y no te imaginas como lo que está pasando en otros lados, así que nada, es muy interesante ver como los relatos que surgen de acá y que tienen totalmente otro paisaje, otras temáticas. La acción de la escritora tuvo algunas respuestas de quienes piensan concursar. Más que nada, resaltar como lo más turístico que tiene Iquique, también algunas partes que no se ven tanto. ¿Ah? Sí, el año antes, pasado, creo que en primero o segundo medio, hubo, también estuvo este concurso de Iquique en Cien Palabras, donde el liceo participó, participaron mil trescientos y algo alumnos. En esta versión se premiará con una biblioteca contemporánea al colegio que envíe más cuentos, en un evento que tendrá como jurados al poeta Iquiqueño Oscar Ann y los escritores Paulina Flores y Matías Celedón. Aló, hoy y como cada día.